Gaudiano realiza gira de trabajo por el municipio de Centro y Comalcalco, Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre de 2013. Es imprescindible escuchar a los ciudadanos, promover el diálogo y construir con todos los actores sociales acciones y gestiones, porque atender a la ciudadanía personalmente nos permite posicionar y defender lo que la gente siente y piensa. Así lo señaló el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa al realizar una gira de trabajo por los municipios de Centro y Comalcalco. El legislador tabasqueño acudió al municipio de Comalcalco, en la ranchería Norte Segunda Sección donde sostuvo una reunión informativa, y posteriormente estuvo en un evento donde escuchó a jóvenes de esa demarcación donde también estuvo presente el alcalde Héctor Peralta Grappin. Posteriormente Gaudiano Rovirosa visitó la escuela primaria Aquiles Cerdán donde entregó diversos apoyos solicitados por padres de familias y alumnos quienes lo recibieron con gusto y compartieron algunas de las preocupaciones de los habitantes en la zona. Estamos escuchando a los ciudadanos con el objetivo de promover la participación de todos los sentidos, dijo el diputado federal al tiempo que se mostró a favor de que la sociedad se involucre en el proceso de cambio para convertirnos, dijo, de simples habitantes, a ciudadanos participativos y responsables que impulsen el desarrollo de nuestro municipio, de nuestro estado y del país hacia adelante, puntualizó. Nosotros desde la Cámara de Diputados seguimos proponiendo que los ciudadanos organizados participen activamente en el diseño de las políticas públicas y en la fiscalización del gasto. Los ciudadanos y ciudadanas organizados, agregó, tienen el poder, por eso se deben seguir fomentando mecanismos adicionales a los que ya tienen los ciudadanos para participar en la administración pública en todos sus órdenes, para que las propuestas ciudadanas avancen y que la democracia participativa logre consolidarse, explicó durante las reuniones.